¿Qué pasa con la libertad? Sí Después, en el transcurso de la historia, con respecto a la libertad, ¿qué hace el personaje para obtener la libertad? Se escapa Se escapa y así nomás, muy fácil No ¿Qué más? ¿Qué tiene que hacer? La persiguen y la encuentran, pero uno de sus perseguidores está muy herido y entonces ella decide entregarse y salvarlo Bueno, entiendo Y por hacer eso la liberan Bien, dice algo de esa actitud que tiene aquí, el silencio, cuando prefiere hacer señales para que vengan a rescatar al hijo del amo ¿Qué me dice de la personalidad de ella? Soldado Sacrificio Es una persona, o sea que a pesar de que ella sabía que la iban a llevar y la iban a azotar Prefiere salvar a esa persona Entonces, esa búsqueda de la libertad, ¿es fácil para Tima Silencio? No No, es toda una lucha, ¿sí? Sí, sí El amo ¿Por qué se lo dijo el amo eso? ¿Les parece que...? Bueno, es que no se vaya Para amigasarla, para asustarla, para que... Es como María Petra se le decía a Dorel Eso, es muy similar a la actitud de María Petra